Hola, me llamo Andrés Pinzón y soy ilustrador. He trabajado para varios proyectos, incluidos animatics, ilustración editorial, cómic y diseño de personajes para videojuegos y películas. Hoy les voy a enseñar el proceso de creación de personajes a través de herramientas sencillas, que les permitirá explorar su creatividad a través del papel. Uno de los objetivos de este curso es que puedas conocer elementos básicos para que puedas desarrollar tus habilidades creativas. Vamos a repasar las formas básicas, pasando por dibujos rápidos para explorar la pose de nuestro personaje. Hablaremos de los diferentes tipos de rostro y sus aplicaciones. También aprenderemos cómo hacer sombras para que el dibujo se vea realista y finalmente haremos una pose heroica totalmente finalizada. Para este curso solo necesitarás lápiz y papel. No son necesarios los conocimientos previos, sino las ganas de crear y dibujar. Este curso está dirigido para cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de la ilustración. En este video vamos a empezar a explorar las diferentes tipologías con respecto al caucásico, al asiático y al africano. Voy a empezar haciendo un personaje de perfil, que va a ser mi personaje caucásico, y voy a empezar a comparar las diferentes formas de dibujo en cuanto a cada una de las tipologías. La nariz del caucásico es mucho más prominente que la nariz de un asiático. Recuerden que el movimiento de la mano debe ser una salida y una entrada. Aquí elevamos un poquito la línea y volvemos a bajar. Este sería un personaje caucásico básico. A veces es importante definir esta diagonal para generar como este tipo de tipología. Las variaciones de cada tipología tipología son mínimas. Es decir, en la parte de las orejas o la distancia entre cejas y ojos o nariz y boca, la diferencia es prácticamente imperceptible. Puede variar, pero ya dependiendo las condiciones de cada personaje. La idea es que los personajes no sean siempre los mismos, sino que podamos variar y que no se nos parezcan unos con otros. Lo mismo pasa aquí con el cuello. Siempre van a ser diagonales puesto que el personaje siempre se va a comportar ahí con respecto al peso del cuerpo. Entonces eso no varía tampoco en las diferentes tipologías. Voy a hacer aquí a continuación un rostro también en perfil de un personaje africano y empezaremos a ver las diferentes proporciones de cada uno. En los ojos no varía no varía mucho ya depende son las condiciones del personaje pero aquí en la nariz sí ya cambia un poquito. La nariz es mucho más ancha. Entonces lo mejor es generar una diagonal acá con respecto a esta y la parte de la base de la nariz es más redonda. entonces la diferencia es que acá se pueden ver más líneas rectas que acá y la boca sí va a sobresalir mucho más que esta ya esa diagonal no sería esta sino sería prácticamente perpendicular y también frenaría acá más o menos a la diagonal de la nariz teniendo en cuenta que la nariz es mucho más ancha que la que la caucásica y los labios mucho más gruesos. en las mujeres la variación si se da es en la frente que es mucho más redonda tengamos en cuenta que esto es solo un canon puede variar muchísimo dependiendo dependiendo la raza del sujeto que estamos dibujando con este unstormito contesta con touches Gracias por ver el video. Pero la altura de las orejas si va a ser la misma. Listo, ahora vamos a continuar con el dibujo de rostro asiático. Lo voy a hacer frontal y lateral ahorita. Aquí los ojos si varian un poquito. Que la parte del lagrimal es mucho mas en punta que el de un caucasico o un africano. Y el eje central es mas inclinado. Y la parte del lagrimal. Y la nariz si va a ser mas bajita. Ahorita les explico mejor cuando haga el perfil. Y el pelo obviamente es muchísimo mas liso. El tabique aquí no es tan prominente. Como en el de el hombre caucasico. Y la parte del lagrimal. Y la parte del lagrimal. Y la parte del lagrimal. Pero igual ahí está afectado por el globo ocular también. Y la parte del lagrimal. Y la parte del lagrimal. Y la parte del lagrimal. Esto es un poco lo que es una mujer. Música Música Voy a hacer el canon de la mujer asiática en lateral Básicamente para mostrarles que tan profunda es la nariz Los ojos de los asiáticos son mucho más salidos que los de los caucásicos o los africanos Música Porque la nariz es mucho más bajita en la parte superior del tabique Música Entonces los pómulos son mucho más salidos Entonces toda la parte de los pómulos Son un poco más prominentes Y la boca Es un poquito más pequeña Entonces ya podríamos medirlo como con la parte de las aletas de la nariz Es como la forma más fácil de hacerlo Naveo superior Naveo inferior Y la quijada Música Música Y así concluimos la parte de tipologías Y continuamos con el personaje final En cuanto a rostro Música 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 Música